Si el diablo te está tormentando, hoy vamos a cambiar de posición. Tú vas a decir, ahora me toca a mí. Señálate así, ahora me toca a mí. Quien te va a tormentar, no eres tú a mí, sino yo a ti. Quien te va a echar fuera, no eres tú a mí, soy yo. Quien va a tener que irse de esta casa, no soy yo. Quien va a soltar mi matrimonio, no soy yo. Eres quien va a tener que soltar mi finanza, no soy yo. No eres, diga, eres tu diablo. Te vas o te echo fuera. ¿Dónde están los que me dicen amén? Apocalipsis capítulo 3. Verso 15. Esta es una palabra que nos va a desafiar a todos, hasta a mí me va a desafiar. Cuando usted lo encuentre, dígala, tengo pastor. Vamos a ver. ¿La tiene? Lea conmigo, mire lo que dice allí. Oye lo que dice el Señor. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío, ni eres caliente. Y dice, ojalá. Ojalá fuese frío. O caliente. Pero, eso pero, pero, por cuanto eres que, tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. No se te vaya ahí al gozo y dale gracias. Levanta la mano y di gracias, Padre. Por tu palabra. Y dígale, háblame. Dígale, háblame, Señor. Dígale, háblame, Padre. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Dios y puede tomar tu asiento. Déselo con vida, hermano. Con vida. Declare esto conmigo. Declare esto conmigo. Frío o caliente. Frío o caliente. Pero no puedes estar en un término medio. ¿Por qué Dios no acepta término medio? Porque es una persona que está y no está. Atiéndame aquí. No se me distraiga. El tibio es una persona que está y no está. No se define, está en el medio. Es como una persona que es y no es. Y el Señor quiere que estemos decididos. ¿Eres luz o eres tiniebla? ¿Eres dulce o eres amargo? ¿Está prendido o estás apagado? Tenemos que decidirnos. Amén. Así que abra sus oídos para esta palabra. Este mensaje fue escrito para la iglesia a la odisea. La que estaba en la odisea. La odisea era una de las siete iglesias a la que el Señor ordenó a Juan escribirle carta. Y la carta que se le escribe a la odisea es una carta de corrección. El Señor le dice a Juan escríbele y dile que así digo yo. Yo conozco tus obras. Y sé que no eres frío ni eres caliente. Tú estás en el medio. Y es un peligro ser cristiano tibio. Este mensaje es para que ustedes y yo no decidamos. O estamos o no estamos. Aplaude a Dios ahora. ¿Estamos o no estamos? Yo voy por los que están. Yo estoy. ¿Quién más me dice amén a eso? Pero Jesús se vio en la necesidad de corregir a esta iglesia. Y ha aprendido que la corrección forma parte del llamado. Hay creyentes que no le gusta que lo corrijan. Algunos cuando lo corrigen se sienten mal. Se les va el gozo. Otros cuando lo corrigen se enojan. Y hasta se van. Pero la Biblia dice que debemos de recibir el castigo y la corrección. Todo creyente tiene que tener la madurez espiritual para recibir la disciplina. Diga algo, diga algo. La disciplina de Dios no es para afligirte solamente. Es para que haya cambio en nosotros. Y la disciplina en el creyente no es una muestra de odio o de rechazo. Sino de amor. Porque el Señor dice yo reprendo. Y castigo a todos los que amo. Porque al que el Señor no reprende entonces no es hijo, es bastardo. Gracias por ese grupo que dice gloria a Dios. ¿Puede dar gloria a Dios? Pero la reprensión y el castigo no es por falta de amor. Es todo lo contrario. El Señor dice yo reprendo. Y yo castigo al que amo. Así que si el Señor te está reprendiendo no es para que te enoje. Ni para que te rebele. ¿Está aquí la iglesia? Tenemos que ser creyentes maduros. Si Dios me reprende, me humillo. Si Dios me reprende o me corrige, cambio. Esa es la actitud que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Cuánto van a recibir la corrección? Yo soy de los que le he dicho a Dios. Si hay algo que no te agrada en mi vida, revelamelo. ¿Quién más le ha dicho a Dios eso? Yo soy de esos creyentes sinceros que le digo. Señor, si hay algo que todavía a ti no te agrada en mi vida, revelamelo. Que lo voy a quitar. Porque el deseo mío como creyente es cada día santificarme más. ¿Quién más me dice? Yo también. Consagrarme más. Prepararme más para Él. Alaba la gloria del Señor. Todo el que ama a Dios le dice. Señor, si hay algo en mí que no te agrada, quítalo. ¿Quién se atreve a hacer esa oración conmigo? Diga eso conmigo. Señor, si hay algo en mí que no te agrada, quítalo. Dígalo de nuevo. Si hay algo en mí que no te agrada, quítalo. ¿Usted lo está diciendo en serio o porque yo lo estoy poniendo a repetir? Mire bien lo que usted está hablando. Porque tú dijiste que todo lo que tú no hay, que hay en mí que no te agrada, quítalo. Pero hay cosas que tal vez a ti te gusta, que a Dios no le gusta. Tal vez en esas cosas que tú dices, quítalo. Hay otras cosas que tú vas a decir, Señor, ahí no. Porque tal vez lo que Él quiere que tú dejes, te está gustando. Porque una sierva una vez acabada de convertir, le dijo eso al Señor. Señor, si hay algo en mí que no te agrada, quítalo. Y ella acabada de convertir, vino con dos maridos del mundo. Uy, y le gustaban los dos. Porque así hay mujeres que no se conforman con uno. Pero ella dijo, Señor. ¿Dónde está la iglesia? Acabada de convertir, Señor. Sí, mi sierva, si hay algo en mí que no te agrada, quítalo. El Señor le dijo, sierva, tienes que quedarte con uno y es con el que yo te diga. Uy, adora. Ahí se le fue el gozo a alguno. Y Dios le dijo, dos no, dos no. Te voy a permitir uno. ¿Usted ve? Y el que yo te diga. Aplaudí a Dios ahora. Yo no sé si lo que Dios te va a pedir, te va a doler. Lo veo medio serio. Dije que yo no sé si lo que Dios te va a pedir, te va a doler ahora. Porque hay cosas que Dios te pide que te duele. Pero cuando Dios pide algo es porque te conviene. El Señor le dijo, Abraham, entrégame a tu hijo, a quien tú amas. ¿Usted cree que era fácil para Abraham? Pero fue obediente. Yo no sé lo que Dios te va a pedir. Alaba a Dios, dale un aplauso a Dios. Pero Dios va a hacer algo con nosotros. ¿Dónde están los que dicen amén, pastor? Acuérdese que esta carta, el Señor no se la está enviando a inconverso. Se la está enviando a la iglesia. Porque los tibios no están afuera. Los tibios están adentro. Yo no sé si usted está frío, si está caliente o si está tibio. Solo usted tiene que atentarse. Atiéntese ahora. Póngase la mano, que es que le voy a hacer una pregunta. Póngasela, póngasela. Ando usted quiera, por ahí, la temperatura, chequese. Ahora sé sincero. ¿Cómo está tu temperatura? No te estoy hablando de la corporal. Te estoy hablando de la temperatura espiritual ahora. Sí, 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 sí. Sea sincero. Atiéndame, sea sincera. Espiritualmente, ¿cómo está? ¿Está caliente? Te tengo buena noticia. Si algo está frío, pégalo al fuego. Si te está sintiendo frío, pégate donde hay fuego. Yo vine a incomodar a alguien que se está enfriando. Vine a incomodar a alguien que se está enfriando. Te estoy hablando. Y si te está enfriando, tiene que conectarte, tiene que acercarte a algo que esté caliente. Te alaba la gloria del Señor. Cuando usted tiene frío, ¿qué usted busca? ¿Dónde hay qué? ¿Dónde hay calor? ¿Dónde hay fuego? Si siente que te está enfriando, no te pega otro frío. Ay, 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 ay. Si siente que te está enfriando, no busque otro frío porque te vas a terminar de enfriar. Te voy a dar un consejo. Si te estás enfriando, busca a alguien que esté prendido. Si no haya, pégese a su pastor. Si no haya uno que esté prendido. Ay, Dios mío. Mi deseo es que usted encuentre a alguien que esté en el fuego. Algún hermano que usted ve que le gusta orar. Le gusta leer la Biblia. Le gusta congregarse. Le hablan de evangelizar y está dispuesto. Le hablan de ir a los hospitales, quiere ir. Le hablan de retiro, ahí está. Le hablan de media vigilia, ahí está. Ese está prendido. Alaba la gloria del Señor. Dice que ese está prendido. Parece ilógico, pero pregúntale al que está al lado. ¿Está prendido? ¿O está frío? Mire, es mejor predicarle a un frío que a un tibio. ¿Usted sabe cuál es el problema del tibio? Que se justifica. Yo estoy bien. Porque es que el que está en término medio, él se siente que está bien. Porque ni está caliente, ni está frío. Entonces, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien. Uy, uy. El frío cree estar bien y está mal. Cree estar sano y está enfermo. Cree ser rico y es un pobre. Cree que ve y está ciego. Cree que está vestido y está desnudo. Aplaude ahora. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Apocalipsis 3, 17. El Señor le dice. Porque tú dices yo soy rico. Y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado. Un miserable. Un pobre. Un ciego y un desnudo. Un desnudo. El que está diciendo yo soy rico. Jesús le dice tú eres un pobre. Al que está diciendo estoy vestido. Jesús le dice tú eres está desnudo. Al que dice yo veo. Le dice tú eres ciego. Y le dice. Compra oro refinado en fuego. Para que sea rico. Y tu vestidura blanca para vestirte. Para que no se descubra tu vergüenza y tu desnudez. Unge tus ojos con colirio. Para que vea. Porque el tibio. Porque el tibio cree estar bien y está mal. Cree estar sano y está enfermo. Cree ser rico y es pobre. Cree que ve y está ciego. Cree que está vestido y está desnudo. Alaba a Dios ahora. No se te vaya y el gozo. Y yo le pregunté Señor. ¿Por qué le hablaste tan fuerte a esta iglesia? Y me decía porque la amo. Porque no quiero que se pierda. Porque no quiero un creyente indeciso. Aquí usted es o no es. Usted está o no está. Usted es luz o es tiniebla. Usted es creyente o es incrédulo. ¿Alguien alaba a Dios? Descubrí. Escúcheme. Que en este camino no se acepta término medio. Usted no puede estar con Dios y a la vez estar con el diablo. Usted no puede creer estar en el mundo y querer estar en la iglesia. ¿A dónde está la iglesia hoy que le estoy predicando? Así que vengo a decirte hoy. ¿Eres o no eres? ¿Estás o no estás? ¿Eres luz o eres tiniebla? ¿Eres dulce o eres amargo? ¿Estás en la iglesia o vete al mundo? Pero no puedes estar en la iglesia y estar en el mundo a la misma vez. Dios no lo acepta. O andamos en el espíritu o andamos en la carne. Pero el agua tibia produce vómito. El Señor dijo ojalá fuese frío. Porque hay gente que sabe que está mal. Tú hablas con ellos y dices yo estoy mal. Yo necesito a Dios. Mi vida está mal. Yo estoy apagado. Yo estoy frío. Y a ese Dios lo restaura porque reconoce. Pero el problema es que al tibio usted le predica y te dice eso yo me lo sé. Y hasta te ayuda a predicar. Mira la Biblia dice. Ah y él te continúa el verso. Alaba a Dios. El Señor le dijo. Por cuanto eres tibio. Te vomitaré de mi boca. Lloro a Dios para que usted hoy si está tibio se caliente. Alguien, alguien diga algo. Alguien diga algo. Porque voy a orar. Hoy tú vas a salir de aquí. Decidido. Yo no concibo un creyente frío. Que ora a veces. Se congrega a veces. Adora a veces. Ayuna a veces. Predica a veces. Ese ABC. Ese ABC. Lo vamos a cambiar hoy. ¿Dónde están los que quieren el fuego de Dios? Sí, 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 sí. ¿Dónde están los que quieren el fuego de Dios? ¿Dónde están los que quieren el fuego de Dios? Te digo algo porque ya vamos a orar. El enemigo sabe cuando alguien está prendido en Dios. Él no es un loco. Él sabe lo que todavía tenemos el fuego del Espíritu. Porque hay creyentes que una vez tuvieron el fuego. Pero se descuidaron. Y el fuego se le apagó. Porque he descubierto que este fuego. Si usted no lo aviva. Se apaga. Te lo voy a decir otra vez. Este fuego. Si usted no lo aviva. Se apaga. Por eso Pablo le dijo a Timoteo. Te aconsejo. Que avives. El fuego. Del don de Dios que está en ti. Que te fue dado. Por la imposición. De mis manos. Lo que Pablo le está diciendo. Como líder. Mi responsabilidad era pasarte el fuego. Mi responsabilidad como líder. Era darte el fuego. Pero tú Timoteo. Eres el responsable. De que no se te apague. No soy yo que te voy a avivar. Timoteo. Eres tú que tienes que avivarte. Te aconsejo que avive. Donde están los que van a avivar el fuego. Hoy. Mi alma te alaba. Alguien diga. Me voy a avivar. Me voy a avivar. Y he aprendido algo. Lo he dicho otras veces. Que los que son de campo. Saben lo que hay que hacer. Con un fogón que se está apagando. Uy. Leña. ¿Cuánto han ido una vez al campo? O han tenido un fogón. Un anafe. ¿Qué hace usted cuando un fogón se está apagando? Hoy tú vas a sacar tu cartón espiritual. Vete poniendo de pie. Y agarra el cartoncito. Uy. My God. Sopla. Lo veo medio serio. Usted agarre su cartón. Y oígame bien. El primer fogón que usted va a prender. No es de su hermano. Es el suyo. Porque usted no puede pretender. Que otro se prenda. Cuando el suyo está apagado. Wow. Usted tiene que aprender. Aprender su fogón. Prendelo. Miren. Usted sabe lo que significa eso. Accionar. Sacrificio. Hay gente que se quiere emprender. Pero no hacen nada. Uy. Hay gente que quiere que el fuego llegue. Pero no hacen nada. Hay gente que quiere que Dios lo encienda. Pero no hacen nada. Eso es esfuerzo. Miren. Usted tiene que ponérsele al anafe al frente. Y soplarlo. Y hay algunos que no tienen cartón. Sopla. Sopla. Ay Dios mío. ¿Dónde están? Porque esto se va a prender más de lo que está aquí. ¿Dónde están los que se van a prender? Hoy yo quiero una iglesia prendida aquí. Dije que quiero una iglesia prendida en el espíritu. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están eso? Y escúcheme. Yo no concibo un pastor prendido con una iglesia apagada. Uy. Se lo estoy diciendo en serio. No puede ser que de mí digan. El pastor está prendido. Y la iglesia apagada. No. No. No, no, no. He aprendido que como está el líder. Él tiene que estar a la iglesia. Sí, 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 sí. ¿Quién me dice amén, pastor? Amén. Yo no me voy a conformar con una iglesia apagada. Es más, yo me rehúso a eso. Eso dice que de congregarnos y que no pase nada. En el culto de la mañana hoy, la gente estaba cayendo endemoniada sin tocarla. Óigame, nada más parándome yo aquí, la gente ahí. Cayendo endemoniada sin tocarla. Y usted me dirá, pastor, pero ¿y cómo pasa eso? Bueno, que cuando tú estás prendido, el fuego atormenta al diablo y asuste. ¿Dónde están los que están prendidos? Estoy hablando contigo. Donde tú llegas, el diablo tiene que irse. Donde tú llegas, los demonios tienen que salir. Y escúcheme bien. Dios no te llamó para que el diablo te atormente. Te lo voy a decir a ti, a ti te lo voy a decir. Dios no te llamó este camino para que el diablo te esté atormentando. Es lo contrario, tú tienes que convertirte en el tormento del... Habla, habla, que es contigo que estoy... Tienes que convertirte en qué? En el tormento del diablo. Pero varón, ¿cómo te explico eso? Bueno, la Biblia dice que los demonios decían a Jesús. Jesús. Sabemos quién eres. Eres el hijo del Dios Altísimo. Te rogamos. Te conjuro. Que no nos atormente. No nos atormente. Jesús era el tormento del diablo. Agarra eso, que es contigo. Bueno, pastor, pero eso era Jesús. No. Porque Felipe lo hizo también. Y lo hizo Pedro. Y lo hizo Pablo. Los demonios decían, sabemos quién es Jesús. Y sabemos quién es Pablo. Ahora tú quién eres. Santo, siento soltarte esta palabra. Prepárate que te la voy a soltar. Si el diablo te está atormentando, hoy vamos a cambiar de posición. Tú vas a decir, ahora me toca a mí. Señálate así. Ahora me toca a mí. Quien te va a atormentar, no eres tú a mí, sino yo a ti. Quien te va a echar fuera, no eres tú a mí, sino yo a ti. Quien va a tener que irse de esta casa, no soy yo a él. Quien va a soltar mi matrimonio, no soy yo a él. Eres quien va a tener que soltar mi finanza, no soy yo a él. Diga, eres tu diablo, te vas o te echo fuera. ¿Dónde están los que me dicen amén? Si en estos días te sentiste oprimido. Si en estos días te sentiste oprimida. Hoy tú vas a cambiar de posición. Habla, habla, que te conviene, diga amén. Dije que hoy tú vas a cambiar de posición. Y lo que tienen que decirte a ti, por favor, no me atormente. Eres tú que tienes que decirle, yo soy tu tormento. ¿Quién me dice amén, pastor? Nosotros vamos a morar ahora. Pero usted tiene que posicionarse. Todo lo que te está oprimiendo, quien lo va a echar fuera, eres tú. Así que si viniste oprimido, empieza a hablar al mundo espiritual. ¿Dónde están los que me dicen amén? Pero tú tienes que creer que tiene autoridad de parte de Dios. ¿Está aquí? Yo recuerdo que una vez un demonio me dijo, Ernesto, ¿qué tú haces aquí? Y yo le dije, no, ¿tú qué haces aquí? Él me dijo, estoy aquí porque todo lo que hay en esta casa son mías. Son míos. Y me lo voy a llevar para el infierno. Y yo dije, no, te equivocaste. Yo no te voy a permitir eso. Y le dije a ese demonio, con la autoridad que Dios me ha dado, te voy a echar fuera. Y esa historia terminó, él saliendo del cuerpo, dejando libre a esa mujer. La mujer convirtiéndose a Cristo y yo dándole gracia a Dios por lo que hizo. ¿Alguien puede alabar a Dios ahora? Si el enemigo se metió a tu casa, ¡sácalo! Si te está oprimiendo en el cuerpo, ¡sácalo! Pero tú no puedes hablar, ¡ay diablo! ¡Por favor! Hay creyentes que hablan así, ¡diablo, por favor! Si tú quieres, vete, vete a molestar a otra. ¿Pero quién se va a ir así? ¿Usted sabe cómo era que Jesús hablaba? ¿Cómo te llama? Legión, ¡suéltalo! ¡Déjalo libre! A Dios no se le da orden, a Dios se le ruega, pero al diablo no se le ruega. Al diablo se le ordena. Autoridad. ¡Se le ordena! ¿Dónde están los que van a ordenar hoy? Suelta, suelta, suelta. Todo el que va a ordenar, pase adelante, venga, venga. Te voy a decir algo. Usted no es cualquier persona, la Biblia dice que ustedes son reyes y sacerdotes. Un rey no habla como un soldado. Atiéndame. Un rey no habla como un soldado, un rey habla como rey. ¿Cómo habla un presidente? Con autoridad. Con autoridad. ¿Cómo hablan los presidentes? Con autoridad. Porque ellos entienden que se le ha dado una posición de autoridad. Y usted como rey no puede hablar como un siervo. Atiéndame acá. Porque dependiendo de la manera en que usted hable, Dios va a orar. Así que si usted tiene autoridad, usted tiene que hablar con autoridad. Usted va a declarar esta palabra, diablo, yo no te estoy rogando, te estoy ordenando. ¿Dónde están los que me dicen amén, pastor? Amén, amén. Yo doy gloria a Dios por lo que pasaron. Yo me imagino que es que lo que no pasaron, eso están bien. Eso el diablo lo tiene tranquilo. No tienen que darle ninguna orden. Eso están bendecidos, están prosperados y están en victoria. Porque yo estoy llamando a todo el que le va a dar una orden al enemigo que salga de su territorio. ¿Dónde están los que levantan la mano y dicen amén? Mire, porque usted que va a reprender. Pero oye, te voy a dar una palabra, Virginia. Tú vas a hablar hoy con autoridad. Tú no le vas a rogar al diablo que te suelte. Tú le vas a ordenar que te suelte. Porque tú no eres una cualquiera, tú eres una hija de Dios. En una ocasión un demonio me dijo, cuando le pregunté, ¿cómo te llamas? Ese demonio me dijo, me llamo el varón del cementerio. Y yo le dije, yo te voy a decir quién yo soy. Yo soy un hijo de Dios, que en el nombre de Jesús te voy a echar fuera. ¿Sabe qué pasó? Que el varón del cementerio tuvo que irse. Porque la autoridad de un hijo de Dios está por encima. Yo siento una autoridad sobre ti hoy. La autoridad es tan grande que se va a meter a tu cuerpo. Escúchame, la autoridad que te estoy dando, te dice Dios. Es tan grande que la enfermedad te vas, te vas a soltar ahora. Ahora, ahora, te estoy ordenando, espíritu de enfermedad, suéltala. Suelta, 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 suelta. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el poder manifiesto. ¡Ándame y ándame! ¿Dónde está bloqueada, ándame la diosa? ¡Ándame, ándame, ándame! ¡Ándame, ándame, ándame! ¡Vamos, vamos! ¡Suelta, suelta! ¡Habla, habla! ¡Suéltalo, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, 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 suelta! ¡Ve acá, Luis! Tengo una palabra para ti. El enemigo no te va a robar lo que Dios te está dando. Porque en los últimos tiempos has tenido que gastar en enfermedad de tus hijas lo que Dios te ha estado dando. Pero Dios me dice, dile que hoy va a haber un cambio. Dile que hoy el diablo va a tener que devolverte. ¡Suelta, suelta, 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 suelta. ¡Ve acá que tengo una palabra para ti también! ¡Levanta la mano! ¿Quién va a tener que salir de tu casa? ¿Quién va a tener que salir de tu casa? No es tu esposo tampoco. Ni la hija que te entregué, te dice Dios. ¿Quién va a tener que salir de tu casa? ¡Son los demonios! ¡Ahora! ¡Alguien va a dar a Dios por ella! ¡Suelta, suelta, 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 suelta. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto está prendido aquí. Esto está prendido. Agárrale la mano a la que está a tu lado. Agárrale la mano. Agárrale la mano. Levántasela. Levántasela. Toca las manos ahí. Toca las manos ahí. Todo el mundo agarrado de las manos. Agárrese, agárrese. La unción que va a caer va a ser tan fuerte. Que los yugos se van a podrir. Los yugos se van a romper. Las cadenas se van a quebrar. No hay poder por encima del poder que Dios te ha delegado. La unción que está cayendo es una unción de sanidad. Hay un milagro sobre ti, sierva, a la que caíste. Veo la mano de Dios sanándote. Se equivocó el diablo con tu cuerpo. Eres templo del Espíritu de Dios. Eres sana ahora. Eres sana, eres sana. Eres sana, eres sana. ¿Dónde están los que levantan la mano al cielo ahora? Levante la mano y diga gracias Padre. Diga gracias Jehová. Porque tu presencia está sobre mí. Diga y a causa de la unción. Profetiza a causa de la unción. Se pudre el yugo del diablo. Ahora, ahora, ahora. Grita ahora, ahora, grita ahora, grita ahora. Diablo cae por tierra Diablo cae por tierra Diablo cae por tierra Suéltala 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 Fuera, fuera, fuera Fuera Esta bendición es mía Estas son mis pertenencias Si no suéltalos que envío Te lo voy a arrebatar Esta bendición es mía No te la voy a dejar Suelta 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 Mira Al que te queda cerca dale una palabra Dale una palabra Y dile hoy hay cambio para ti Vamos dile a alguien, a alguien, a alguien que está a tu lado Dile hoy hay cambio para ti Dile hay un chuco que se está rompiendo Dile hay un chuco que se está rompiendo Dígale hay un chuco que se está rompiendo Vas a salir libre de este lugar Dile vas a salir libre de este lugar La mano de Dios está sobre ti El poder de Dios está sobre ti Díselo al que está a tu lado La mano de Dios está sobre ti El poder de Dios te está liberando Si no suelta lo que es mío Te lo voy a arrebatar Esta bendición es mía No te la voy a dejar Si no suelta lo que es mío, te lo voy a arrebatar Esta bendición es mía, no te la voy a dejar Si no suelta lo que es mío, te lo voy a arrebatar Esta bendición es mío, no te la voy a dejar Yo te digo suelta, 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 suelta Yo te digo suelta, 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 suelta Yo te digo suelta, 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 suelta Levante las manos y diga gracias papá Dígale porque hay cambio en mi vida Vamos alguien diga hay cambio, hay cambio, hay cambio Diga desde hoy hay cambio Dígalo desde hoy hay cambio Diga salgo restaurado, salgo renovado Dígalo, dígalo salgo encendido Dígalo salgo encendido Diga no voy a vivir una vida de tibieza Declare eso no voy a vivir una vida de tibieza Voy a vivir una vida del fuego del Espíritu Santo Alguien dele un aplauso a Dios Hágalo fuerte Treinta segundos de aplauso Treinta segundos de alabanza Treinta segundos de adoración al Rey Alguien dele gracias Alguien dele gracias Diga gracias Gracias, 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 gracias Yes, 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 yes El poder de Dios está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Alguien alabe, 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 alabe ¿Dónde están los que dan gloria a Dios? Y declare estoy prendido, estoy prendido Dígalo estoy prendido en la opción Diga estoy prendido en el fuego del Espíritu Alguien declare eso, estoy prendido ¿Cuánto dicen amén a eso? Cuando tú salgas de aquí Al enemigo que no se equivoque contigo Saliste de aquí como un tizón prendido Aquí hay gente que salió bajo la unción ya Usted está bajo la unción del Espíritu Y cuando llega a tu casa establece eso que llevas Establece eso en tu casa En el nombre de Jesús Quédese ahí mismo Orando, quiero hacer el llamado Quiero orar por alguien que me diga Pastor yo necesito a Jesús Quiero la iglesia orando ahora Habrá alguien que me diga Pastor oré por mí, por salvación Levántame la mano Quiero orar por alguien que me diga Pastor, Pastor yo quiero a Cristo Habrá alguien que me diga Pastor yo necesito a Jesús Ven que quiero orar por ti por salvación No salga de este lugar No salga Aquí hay una vida Alguien aplauda a Dios por ella Está bien, los hermanos Vayan a su asiento los hermanos Para que dejemos el altar un chin libre Quien más me dice Pastor oré por mí ¿Qué más? ¿Qué más? Manténgase en una actitud de oración hermano En una actitud de oración Yendo a su asiento pero orando Estamos intercediendo por las almas Miren Esta mujer primera vez que yo la veo Pero esta mujer no vino Dios la trajo Dios la trajo Y hoy esta mujer va a salir Cambiada Transformada 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 El poder de Dios está sobre ella La unción de Dios está sobre ella Serás una profeta del Señor Dije que serás una profeta del Señor Dios me dice Tiene delante de ti la próxima profeta que voy a levantar Tienes un llamado al ministerio Y aunque el diablo te ha maltratado Si te estrujó Se te subió arriba Te oprimió Te dejó como inservible Pero lo que él no sabe Es que el alfarero El alfarero es especialista Restaurando vasija Eres una vasija Me dice el Señor Voy a hacer de ti una vasija de honra Voy a hacer de ti una vasija de honra Voy a derramar mi gloria sobre ti Tan grande será mi gloria sobre ti Que gente correrá Para que tú ores por ella Dios va a secar todas esas lágrimas Escúchame Dios va a secar todas tus lágrimas Dios te estaba esperando Y veo al Padre diciéndote Eres mi hija Eres mi hija Eres mi hija ¿Dónde están los que alaban a Dios por esta hija? ¡Por esta hija! ¡Wow Dios mío! Santo A esta oración conmigo Dile Señor Públicamente Hoy te acepto Como mi padre Acéptame Como tu hija Perdóname Las veces que te he fallado El Padre ha oído tu oración Eres perdonada Y el Padre te dice No dejes que el diablo te acuse Por tu pasado Porque hoy queda borrado No te sientas culpable No te sientas culpable Por lo que hiciste Porque ya yo no me acuerdo De nada de lo que has hecho Eres mi hija Eres mi hija Y desde hoy Eres mi sierva Alguien aplauda a Dios Por ella Alguien déle un abrazo Dámelo un abrazo Dámelo un abrazo A esa mujer Alguien aplauda a Dios Por ella Fuerte 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 Aplauda 30 segundos Por ella Gracias por esta vida Padre Levanta las manos Levanta la María No en vano te puse En ese nombre María Eres una María Y como María Será usada El ángel le dijo Bienaventurada eres Dichosa Porque hallaste gracia Ante los ojos de Dios Así te dice el Señor Hallado gracia Ante mis ojos Has hallado gracia Ante mis ojos Gracias por esta Hija tuya Padre En tu nombre La bendigo La unción de Dios Está sobre ti La unción de Dios Está sobre ti Santo Y el milagro que necesitas Hoy lo vas a recibir La unción de Dios Está sobre ti Para sanarte Se sana Se sana Se sana Se sana Y se llena Del Espíritu de Dios Gracias papá Alguien déle un aplauso A Dios por ella Dale un abrazo Dale un abrazo A ella también Aplaude Aplaude 30 segundos Aplaude ¿Dónde están los que aplaudan Al Rey? Aplauda como se aplaude A un Rey Aplauda fuerte Póngase de pie Aplaudiendo Por favor Póngase de pie Aplaudiendo Al Rey De Reyes 30 segundos Te adoramos Te alabamos ¿Dónde están los que dicen Gracias papá? Dele gracias Declaro que hoy sale de aquí Transformado Renovado Liberado Agarra esa palabra ¿Lo crees? Oro a Dios Que bendiga tu entrada Y tu salida Oro a Dios Que donde quiera que vaya Su gracia Su favor Te acompañe Y declaro ángel Al derredor tuyo Que no te dejen Tompezar en piedra En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén